¿Cómo están, Red Goleras, Red Goleros? Estamos acá, en esto que es simbólico hoy para Chile, el arco del triunfo. Se abrió para el Nicolás Yarri acá en Roland Garros, que ya está entre los 16 mejores. Lo hizo en el día del cumpleaños de su abuelo, el mítico Jaime Fillol, jugando extraordinario. Habrá perdido un set, sí, lo dejó escapar para mi gusto, pero viene absolutamente consistente, sólido, mentalizado, focalizado. Un trabajo excepcional de su técnico, su coach, español Juan Oson, para que revisemos la primera, que tiene que ver con todo el trabajo que hace en el disco, entre punto y punto, entre cambio de lado y cambio de lado. Porque hay algo que ustedes no ven, la respiración, la manera de mover el agua en la boca, ese puño que hace hacia su entrenador, hacia su mujer, hacia su hijo, Juanito Yarri, que hoy está en la cancha. Eso lo detalla el Nicolás Yarri. Sí, yo tengo mi rutinita que trato de hacer entre cada punto, para preparar lo mejor posible el siguiente punto. Tengo un trabajo entre punto, en los 25 segundos que tengo de recuperación, y tengo un trabajo en lo que es cada punto. Y al final trato de estar lo más enfocado en eso, para estar lo más enfocado en el presente y mantener la mente ocupada, para que no piense en suposiciones, se vaya al futuro, o entre en miedos del pasado. Y así me mantengo en un flujo constante, positivo. Es muy importante que entendamos que este 6-3, 6-2, 6-7, 7-9 en el tie-break, 6 a 3, en 2 horas y 57 minutos, el producto de un trabajo excepcional que vienen haciendo, que tiene que ver mucho con lo tenístico, porque su servicio, él tiene un metro de 98, está corriendo, y su derecho está corriendo fenomenal. Pero viene Kasper Rudd, a quien ya venció en Ginebra. Esto no es sinónimo de que Nico Jarry le va a ganar acá, este es otro campeonato. Esto es Roland Garros. Nico Jarry sobre el rival. Va a ser un encuentro bastante diferente al de Ginebra, ya que no hay... son condiciones más lentas, más pesadas. Pero va a ser al final del mismo estilo, en que cada uno va a buscar dominar con sus armas. Y yo creo que ambos dos vamos a luchar y a correr cada una. Yo creo que va a ser un partido muy lindo y muy batallado por ambos dos. ¿Por qué hice el punto anterior? Porque hay mucha gente que dice, no, Nico Jarry ya le ganó a Spereb, ya le ganó a Rudd. No. Atención. Es diferente. Kasper Rudd está hecho un demonio acá. Viene de ganarle a un chino en cuatro sets, perdió el primero, pero después lo hizo así. Mucha atención. Y Nico Jarry lo sabe, y eso es lo positivo. Jarry no está como nosotros. Está absolutamente concentrado. Está con su familia. Está con un equipo extraordinario. Y no está pensando en lo que estamos pensando nosotros. Ni en cábalas, ni en nada. Lo veo diferente. Lo veo distinto. Cuando uno va a la conferencia de prensa, uno habla con un hombre que está ahí, concentrado en su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Llegar lo más lejos que pueda en este Roland Garros. Ya está en octavos. Ya está entre los pocos los 16. Uno más del Nico Jarry que nos cuenta cómo está. Porque físicamente yo lo veo bien. Yo físicamente me encuentro bien. No tengo, por suerte, ninguna molestia, ningún dolor. Eso también es por todo el trabajo que vengo haciendo durante dos años. Que vengo trabajando como si ya estuviera acá. O sea, vengo trabajando igual que todos los jugadores que están acá. Y la cantidad de carga que he tenido durante estas semanas son las mismas que ya vengo teniendo. Entonces, no es nada nuevo para mí. Y después de un partido, bueno, voy a la bici, suelto un poco ahí con la bicicleta que no hay impacto. Baño de agua fría, masaje, elongación, buena comida, al final en un orden correcto. Y después estar lo más relajado fuera del teléfono, tratar de alguna lectura para relajar la cabeza. Y bueno, acostarse temprano para tener horas de recuperación. No es menor que juegue con Casper Ruth, que es el cuarto acá, el sembrado en Roland Garros. Porque además es finalista del año pasado. Y porque además va a ser que Nico Yarri pase a cancha central, ya sea a Suzanne Lenglen o a Philippe Chatrier. Mañana lo vamos a saber. Mañana vamos a saber la hora también. Y esto tiene que ver con las entradas, porque mucha gente me escribe por interno. Oye, yo vivo en Finlandia. Oye, yo vivo en Suecia. Oye, yo vivo en Chile. Oye, yo vivo en Sao Paulo. Mucha gente quiere venir a ver a Nico Yarri. ¿Se puede? Sí, se puede. Ingresen a RolandGarros.com en la billetería. Tienen que estar permanentemente preocupados de hacer F5 y de repente se abre la opción en una reventa oficial. Que no les va a salir más cara. Sí va a salir más cara. ¿Por qué? Porque va a jugar con Casper Ruth. Y si juegan en Chatrier es la entrada más cara. Es de 200 euros para arriba. Si juegan en Lenglen un poquito menos. Vamos hablando de 190 lucas. De ahí para arriba, para ver a Nico Yarri tratar de pasar a cuartos de final. Para mí. Que es posible. Pero cuidado. Estamos hablando del cuarto sembrado de este torneo. Si le gana a Casper Ruth, cuartos de final puede venir cualquier cosa. Él, lo importante, está en otro nivel. En un nivel superlativo. Y eso es lo importante para él, su familia y el tenis chileno. El deporte más exitoso en la historia de nuestro país. Sin lugar a dudas. Y que alguien con argumentos, con datos, me lo rebata. Gracias regoleras, regoleros. Y gracias Skechers, Sleepings y la barraca de fierro sin seguir. Buenas noches.